Tenemos la presencia acá de la Secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia, Nadia Estrada, vino a brindar un taller de violencia institucional. Su motivo de estar acá en la cuenca es justamente por los últimos hechos que han sucedido en donde se denuncia abuso de autoría. Así que, bueno, la idea es brindar una charla abierta a toda la comunidad y también visitar la comisaría y a las familias que han sido afectadas por esta situación. Por ahí se quiere enfocar un poco más en los jóvenes, ¿no?, que han sido protagonistas de esta situación. Pero también es para todos, es para que todos conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones a la hora de atravesar una situación de violencia institucional. Bueno, nosotros venimos trabajando en dos líneas, en lo que es emergente y en lo que es promoción de derechos. Lo que es promoción de derechos, nosotros promocionamos la ley 26.485, que es la ley que nos da protección a las mujeres y también trabajamos en lo emergente en conjunto con comisaría y justicia. También estamos todo el tiempo en contacto con las promotoras del CIC Padre Mujica, que son por ahí nuestros ojos a la hora de visitar a las familias y venimos por mala suerte con mucho trabajo porque hay muchos casos que abundan en la cuenca. En lo que llevamos de los dos meses que está habilitada el área de políticas de género, tenemos 16 casos. Así que eso nos da una estadística bastante fea, triste. Pero bueno, lo importante y lo que yo rescato de estas situaciones es que las personas se hayan animado a denunciar, que es muy importante, es muy costoso. La verdad que a personas les ha llevado años poder llegar a esa instancia de la denuncia. A veces la denuncia no es la única vía, a veces se puede resolver de otra manera, pero es muy triste el número que te estoy dando realmente para lo que es la cuenca. Se habilitó el área y los casos llovieron. No me quiero imaginar la cantidad de casos que no han sido denunciados. Nosotros contamos con un gabinete interdisciplinario. Tenemos una psicóloga, tenemos trabajadora social, acompañantes terapéuticos, contamos con un asesor legal, psicopedagoga. Entonces tenemos como bien cubierto, digamos, tratamos de cubrir todos los aspectos que se pueden presentar ante una situación de violencia. Nuestro primer paso siempre es el acompañamiento y el asesoramiento. Una vez que una persona se acerca, ya sea por vía telefónica o nos llaman desde comisaría porque ya ha hecho la denuncia o está por hacerla, nosotros damos todo el asesoramiento y el acompañamiento que la persona necesita en una situación así.